Hola Hoy vamos a hacer un directo con la doctora en nutrición Rosa Guiáñez Vamos a ver si podemos conectar Cali Esperando A ver si la vemos ya por aquí Hola Chao, salud A ver si lo sí Vale A ver, ya está por aquí Rosy Ajá Ya te tenemos ahí Hola Qué bien Rosy Muchas gracias por estar con nosotras No, al contrario ¿Cómo estás? Se va a ver Porque ahí nos vemos como cortadas Sí, nos vemos por mitad Es muy bien, ¿no? Un poquito para atrás Tú ya eres experta en esto Pero este es mi primer directo Que sepas que me estreno contigo yo hoy Qué bien, pues gracias Es un honor Tenerte aquí con nosotras Bueno, ya he contado Que te íbamos a entrevistar Que eres Rosy Yañez Que eres nutricionista Estás a la cabeza de tu proyecto Diabetes Bien Cuéntanos un poquito Preséntate tú Sí, bueno Eso Soy nutricionista Doctorada Especializada en diabetes Y bueno Mi inicio en el mundo del embarazo Evidentemente fue Primero con mi tesis doctoral Que fue en embarazo Y diabetes Y luego yo me quedé embarazada Entonces me acerqué A Portama Prop Conocido de PIT Desde que estaba embarazada De hecho ¿No? Por mi obsesión O como se quiera llamar De dar pecho ¿No? Porque yo A mí no me dieron pecho Fui Bueno Fui nacida por cesárea Entonces tenía muy fija la idea De quererlo hacer mejor Un poquito mejor Dentro de todo Entonces Bueno Llegué a Iado de PIT Y fue para mí Como un Ver donde está La verdadera sabiduría ¿No? De las mujeres Es que así lo vi ¿No? Y fue sorprendente ¿No? Porque yo buscaba en libros ¿No? Eso que dices Bueno A ver cómo me Me inundo de este mundo De la crianza Y de Y de saber Cómo dar pecho ¿No? Porque Cómo vas a saberlo Y luego me di cuenta Que en estos grupos Realmente Son un Apoyo Indispensable Diría Para la etapa De maternidad Y de Y de antes Desde antes Y luego después Totalmente Bueno Esa fue mi conexión Con Con Do de PIT Y Y bueno Luego ya Seguí ¿No? Y esa fue mi Mi conexión Con El mundo de la maternidad Y Y bueno Ahora me dedico También ¿No? A A ver mujeres Embarazadas Y a Y Y bebés ¿No? Bebés Entrando en el mundo Del baby let winning Y todo Eso Sí Muy bien Nos están saludando Por aquí Hola Pilar Hola 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 Papá tú Vale Ahora que decías ¿No? El mundo de la maternidad Nosotros somos muchas mamás Bueno No muchas Pero Algunas mamás Ya son conscientes ¿No? De eso De lo que ayuda Llegar al grupo Pues Pues antes De ser mamá De haber dado a luz ¿No? Y me consta ¿No? Ahora mismo Algún día Se ha conectado Las reuniones online Ahora después Tendremos una Alguna mamá embarazada ¿No? Es un poquito Lo que decías tú De compartir ¿No? Es la tribu Que hemos perdido Un poquito ¿No? Y aunque nosotros Nos hayamos formado En lactancia materna Al final También lo que pesa ¿No? Es haber tenido Experiencia Que te hayan pasado Cosas como para poder Luego ¿No? Aconsejar A las otras mamás Que te vienen Y es un poquito Bueno Pues lo estamos subiendo Ahora como podemos De manera virtual ¿No? No podemos dar Ese abrazo Y esa conexión En persona Pero bueno Estamos haciendo directos Con gente súper interesante Como tú Como todas las charlas Que tenemos programadas Para estos días Para estas mamás ¿No? Que a veces tienen Inquietud De lo de la diabetes Gestacional La prueba de los Ulivan Y todas estas cosas ¿Cómo se diagnostica? Hacen falta estas pruebas ¿No? Porque algunas mamás Pues deciden Que no la quieren hacer ¿Qué alternativas tenemos? ¿Nos puedes contar Un poquito Sobre esto? Bueno El mundo de la diabetes En el embarazo Diabetes gestacional Primero Es que el embarazo En sí mismo Es diabetogénico Es decir A partir del segundo trimestre Hay un contexto Metabólico De mucho esfuerzo De resistencia A la insulina Donde Si tú No vienes preparado O vienes Con unos factores De riesgo Pues sucede Que no puedes Compensar O no puedes Equilibrar Este contexto Metabólico De tanto esfuerzo Y entonces sucede Que da Anormalidad glucémica O diabetes gestacional ¿Vale? Entonces Bueno Hay factores de riesgo Como Tener más de 25 O 30 años De edad Sobrepeso Antes del embarazo Presencia De diabetes En la familia De familiares directos De primer grado Padres Hermanos Haber parido Un hijo De más de 4 kilos O de bajo peso También te hacen Que tengas más riesgo Anormalidades fetales Antes Previas a este embarazo Y síntomas Característicos De la diabetes Que podrían ser Cansancio Mucha sed Mucha orina Mucha hambre Que son debidos A hiperglucemia O este O este Desequilibrio Metabólico ¿No? Y que es Debido a hiperglucemia Crónica ¿No? Fumar Hipertensión arterial Entonces Como vemos Pues hay un montón Todas ¿No? Digamos que todas Hay una predisposición A un factor de riesgo De diabetes Gestacional Entonces Cada país Hace Bueno Hace lo que Lo que Lo que dicen Las directrices O normativa Aquí en España Lo que se hace Es que En Se hace el test De Sullivan ¿Sí? Que depende Si tienes más factores De riesgo Como este Te lo hacen En primer trimestre De hecho Desde primer trimestre Si no Pues te lo hacen En segundo trimestre ¿No? Y entonces Bueno Es una carga oral De glucosa Y entonces Bueno Se mira así Tú tienes Determinado valor ¿No? Que sería Más de 140 Para tener diabetes Gestacional Pero hay algo Muy importante Que siempre me gusta Decirlo Que La diabetes Gestacional Es un diagnóstico Sin embargo Hay muchas mujeres Que se quedan Entre medio Que no tienen El diagnóstico De diabetes Pero tampoco Tienen Normalidad Absoluta Glucémica Y tienen Los mismos riesgos Que tener diabetes Gestacional Porque realmente El riesgo Te lo da Esa inestabilidad Glucémica Y metabólica Que aunque no tengas El diagnóstico De diabetes Hay que tratarla Porque como ya El contexto De embarazo Es resistente A la insulina Exacto Entonces Eso es súper importante Porque a veces Estamos allí ¿No? Con el miedo De bueno Pero yo no No tengo No me dieron De todas formas Hay que hacer algo Para ayudar A tu cuerpo ¿No? A que lo viva mejor ¿No? El embarazo Y este contexto Y eso Y entonces Bueno Realmente Si te O sea Se hace la prueba Yo soy de la opinión Que hay otras formas De mirar Que tú estés bien Con la misma analítica Es que Porque Claro Porque someterte A una prueba Que es Bueno Que es Severa Digamos Para ti Y para tu bebé ¿No? Porque es una carga Sí Yo recuerdo Con mi primer hijo Me la hice Con el segundo No me la quise hacer Porque lo pasé Realmente muy mal Me encontré muy mal Un día entero Y el bebé Se movía muchísimo Quiero decir que A lo mejor Hay personas Que no les afecta tanto ¿Verdad? Pero En mi caso Sí que La pasé mal Y además Entran como Ascos ¿No? Porque Si no tienes Costumbre De tomar mucho dulce ¿Verdad? Es como muy dulce ¿Hay alguna alternativa? ¿Qué podríamos hacer? Porque a mí por ejemplo En el segundo embarazo No me ¿No? La alternativa es Bueno pues Vamos a hacer el control normal Y como el bebé no crece de más Pues ya está A mí me hubiera gustado Algún otro tipo de control Alternativo Que no No me ofrecieron Entonces Que no se Como antes del embarazo Quizás ¿No? Sí Sí Es que Además Y además Eso de decirte Que Bueno Si no crece de más Es como muy ambiguo Es como muy general Es decir No vas al detalle Yo sé siempre De ir al detalle Sí Y lo que dice Sobre los síntomas En mi experiencia Cuando estaba haciendo La tesis doctoral Bueno yo no me hice la prueba Porque yo tengo diabetes tipo 1 Desde hace 25 años No me voy a hacer algo así Entonces no pasé por eso Como vosotras Pero Todas las pacientes Que yo vi Tenían los síntomas Que tú dices Todas diría O sea Es muy fuerte Bueno En fin Entonces Hemoglobina glicada O hemoglobina glucosilada Que es una media De la glucosa Que tuviste De dos a tres meses Y que no te dice Una fotografía Porque claro La glucosa en ayunas Que te suelen medir En cada analítica Es una foto de un minuto Entonces No me dice nada Casi Entonces Esta hemoglobina glucosa Te dice Cómo has estado Una media Un promedio Entonces está muy bien Si tienes 5,4 O menos Estás perfecta Si tienes un poco más Diría que Hay que hacer algo Hay que ayudar A tu cuerpo Para que funcione mejor ¿Vale? Esto es una forma Luego hay otros estudios Que dicen que Desde En lugar de la carga oral De glucosa Un muffin Que he leído algún estudio Que dice Un muffin Es igual a la carga oral De glucosa Comerte un donut Y te mides la glucosa Y te mides la glucosa Y te sale igual Bueno Esto es como un poco broma Pero Porque mejor hacerlo ¿No? Si te hacen analítica A cada trimestre Pues mira Allí Es algo que se hace Usualmente Es decir No es nada Una prueba rara Entonces Se puede hacer Totalmente Incluso como dices Antes del embarazo Un poco para saber De dónde Vienes De dónde partes ¿No? Sí, sí Bueno Y ya que tu tesis Doctoral Sobre este tema Cuéntanos un poquito ¿Qué no recondidas A esas mamás Que están embarazadas Tanto si tienen Diabetes gestionacional Como si no ¿No? Porque además Además de tu tesis También sé Bueno Hemos hecho Un curso ¿No? Juntas De programar la salud ¿No? Y hablábamos del embarazo Y la lactancia Y luego los primeros alimentos Que también tú te dedicas Ahí Al baby-returning Cuéntanos un poquito ¿Qué nos recomendarías A esas mamás? ¿Qué tipo de alimentación? ¿No? ¿Qué pautas? Pues Mi recomendación Es Hacer Cuidar Cuidar Más la calidad ¿No? Que la cantidad Es decir Porque a veces Tenemos muchos mitos ¿No? De bueno Me tengo que cuidar Pero tengo que restringirlo todo Y te descompensas También Es decir Es muy importante ¿No? Que tengamos cuidado En la calidad De la alimentación Empezar a A comer comida De verdad Empezar a ir Disminuyendo procesados Que es algo Más o menos sencillo Poco a poco Es progresivo Sobre todo Desde la relajación Diría El embarazo Es una etapa Como súper vulnerable Entonces Bueno Desde la relajación No te vas a poner allí Estoy embarazada Y ahora sí a saco Si quizás Empezar cuando estamos Planificando el embarazo Para no tener ese estrés Añadido A todas las preocupaciones Que nos vienen ¿No? Sí Y si ya estás Hazlo Pero eso Relajada Porque es también Parte de hecho De tu salud integral ¿No? De lo que va a programar A tu bebé Y va a programar Todo el embarazo Entonces Cuidar esos varios aspectos Que es Bueno Desde la relajación Ir mirando Qué no haces Qué haces Para ir cambiando Poco a poco Desde la tranquilidad Dormir bien Tú sabes Moverte Y de la alimentación Diría esto Cuidar la calidad Más que nada O sea Hacer más Bajo carbohidrato No Irnos al extremo Claro Sobre todo Si han dado valores Atenados Sí Sobre todo Depende de dónde vengas Es que eso es súper importante ¿No? De dónde vengas Si venías de una alimentación Súper alta En hidratos En procesados Bueno Poco a poco Poco a poco Si ya te cuidabas Bueno Pues entonces Hay que afinar A lo mejor Hay otra cosa Que necesitas Y Y esto Pero Sobre todo Cuidar esto Lo del estrés Bueno Tú ya lo sabes Que es fundamental Y no lo vemos Es difícil En la sociedad que vivimos Es difícil cuidar el estrés ¿No? Y además Últimamente peor ¿No? Con la situación que tenemos Pero sí que Es verdad que es muy importante Porque puedes cuidar mucho La dieta Y todo Pero si el estrés está ahí Al final el cuerpo No responde igual ¿No? No No Se inflama Y entonces No hace que tu metabolismo Funcione Como tenga que ser Por mucho que la alimentación Y todo lo demás Lo haga ¿No? Te inflama ¿No? Entonces No funciona Nos pasa también con la crianza ¿No? Cuando tienes un bebé pequeñito Si tienes a mamá Que está muy nerviosa Muy alterada Muy agobiada El bebé también se altera ¿No? Es un poquito Se retroalimenta Bueno y cuando está en el barco también ¿No? Porque también lo siente Sí Lo que decías Bueno de lo de la microbiota Y la conexión este De la formación Del curso Bueno tú también Y con la lactancia también Y con la lactancia también Bueno cuéntanoslo Cuéntanos un poquito todo ¿No? La relación de la alimentación De la mamá Con la microbiota del bebé Pero luego posteriormente Con la lactancia ¿No? Porque a veces nos encontramos Cuadros de estos De mastitis de repetición Y estas cosas Que bueno Cuéntanos un poquito Sí Eso ¿No? Que pensamos que no Pero lo que tú Hagas Y comas Sí altera La flora bacteriana Es decir Las defensas Y programa La salud de tu bebé Es decir Hay etapas como Como claves ¿No? En la vida Y una de ellas Es el embarazo Y son los primeros Dos años de vida ¿No? Para el bebé Donde se programa Entonces Bueno Ya sé Varias Se van a Os vais a sentir agobiada No es el objetivo Por favor Ninguna mamá Que está Que esté viendo este vídeo Se agobia ahora mismo ¿No? Al revés Vamos a empoderarnos Porque podemos hacer cosas ¿No? Para Para Influir en la salud Positivamente Si no se le embarazas Luego en los primeros alimentos Y con la lactancia Y todo influye ¿Verdad? Total Sí que influye Es decir Determina Entonces Y luego determina La leche Y la calidad de la leche Que esto era como algo ¿No? Una creencia De que bueno No Tú come lo que quieras Porque estás embarazada Y tú No influye Claro que influye Ya que estás embarazada Vas a engordar igual O como das lactancia Y quemas muchas calorías Que es cierto ¿No? Pero claro Queremos Sí que es verdad Que la leche materna Tiene ¿No? Se centra Todos los nutrientes Importantes Van a estar ahí Aún no sé Que tenga la mamá Una desnutrición Muy acusada ¿No? Pero sí que es verdad Que la microbiota ¿No? Está relacionada O sea Las bacterias Que pasa La leche materna Están relacionadas Con las bacterias intestinales De la mamá Entonces es interesante Que poblemos De unas bacterias Amigables ¿No? A ese bebé Ya que estamos dando Lo mejor de nosotros Estamos dando leche materna Que va a ser Siempre de mejor calidad Por muy mal que comamos ¿No? Que la de fórmula Que es una leche estéril Pero aún y todo Pues siempre podemos hacer algo Para mejorarlo un poquito ¿No? Sí Sí Esto que dices Sí Tenemos esta creencia De quemarlo ¿No? Como si Siempre Conteo ¿No? Cantidad Y es lo que yo Intento cambiar Esa creencia Es calidad Es decir No es lo mismo Por mucho que Tenga los mismos A las mismas calorías Que A mí no me gusta esto Porque veo que no funciona Con el Con el conteo De gramos De carbohidratos Etcétera Dos alimentos Por ejemplo Un ultraprocesado ¿No? Una bollería Un donut Con Un plato De lentejas Es que El efecto Metabólico La respuesta Metabólica No va a ser igual No se parece Entonces Me va a programar Distinto Es decir Ya sé que suena Como Bueno no Nadie está comparando Esto Pero si lo hacemos Con otros alimentos Que Que nos gustan Más o menos ¿No? Porque decimos Bueno lo gastamos O estamos dando pecho Y aprovechamos Claro Pero no es solo eso Sino Esto ¿No? Cómo me estoy programando Yo Cómo me estoy recuperando Y luego Las bacterias Buenas Que le van a llegar A mi bebé A través de mi leche Es que eso es Es súper importante ¿Verdad? Además Ahora te comentaré ¿No? Pero tenemos una preguntita Por aquí Voy a hacer un poquito De interrupción Y nos pregunta Pilar Porque en el primer trimestre Del embarazo No sé si ves tú la pregunta Cuando hay náuseas Y el cuerpo no Las personas que tienen náuseas ¿Qué pueden tomar? ¿No? Las mamás que se encuentran mal En el primer trimestre Bueno algunas mamás Se encuentran mal Todo el embarazo Y algunas tenemos mucha suerte Y no tenemos náuseas nunca ¿Qué tipo de alimentos Pueden tomar Para encontrarse mejor? Bueno primero Muy buena pregunta En mi experiencia Es este desbalance metabólico El que te da más náuseas En el embarazo Entonces ya hablamos De que hay ahí Cosas que arreglar Antes En mi experiencia clínica Luego pues Natural Es decir Un poco No pasa nada Que no estés comiendo Todo el día No te va a pasar nada Es decir Estamos muy lejos De la desnutrición Nuestro propio cuerpo Tiene mucha nutrición Y hay que confiar en él Entonces bueno Si no te apetece Pues bueno Te hidratas bien Y vas comiendo Lo esencial Lo que puedas De comida Y luego va a pasar Es decir Un poco compensando Porque al final Es como una disfunción Metabólica Que viene también De Hay que mirar Hay que mirar No quiero decir nada Ahora porque hay que mirar Tantos aspectos Pero hay que revisar Revisar Que normalmente Entre más procesados hay Sucede más Porque hay un montón De sintéticos Sí Porque es una señal de aviso ¿No? Que estos manestares Porque nos lo venden Como tantas cosas ¿No? Nos lo venden Como algo normal Pero no todo el mundo Lo tiene Entonces a lo mejor Tampoco es tan normal ¿No? Sí Puedes tener ¿No? Pero tendría que pasar Rápido No tendría que ser algo Si pasa Aún Y bueno Tú quieres Solucionarlo Yo creo que La mejor respuesta Es que lo hagas Desde la lógica Como cuando empezamos A ser madres Y lo hacemos lógico De tu bebé Que te dicen Como un poco Intuición Eso sería Mi mejor recomendación Que te pide el cuerpo ¿Verdad? Sí 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 Intuición Claro Nos pasa que a veces Vivimos por aquí Y nos olvidamos De que abajo Seguimos yendo nosotras Y Rosy Con esto de la microbiota Y la lactancia Que estábamos hablando antes Nosotros a veces Nos encontramos Cuadros de mamás Que tienen Que tienen una mastitis Y es una cosa puntual Por lo que sea Un mal agarre O así Pero sí que a veces Hay casos de mamás Que tienen mastitis De repetición Entonces eso nos indica Un poquito Que esa flora Intestinal ¿No? Porque la flora De la mamá Está relacionada Con la flora intestinal Está un poco dañada ¿No? No está funcionando bien Nuestra recomendación Que no somos No somos nutricionistas Pero hay unas evidencias Aparte de De suplementar Esta lactanza Por ejemplo Que es un probiótico Formulado especialmente Para la flora mamaria Pero también Nos gusta Hacer un poquito De Una pauta Un poco más general ¿No? Recomendamos Aliminar un poquito Harinas Quitar los azúcares Refinados Comer fermentados Chucrut Kefir Kimitsi Todas esas cosas Ahora Por suerte también Puedes ir al súper Y encontrar más cositas De estas que Hace unos años Aparte de estas pautas Creemos Que las damos correctamente Tú nos lo dirás ¿Qué más podríamos hacer? ¿No? ¿Qué son Las cosas que podríamos hacer Para ayudar A que estas personas Que sabemos Que tienen una flora dañada Porque tienen unas Unas mastitis de repetición Que no se suelen solventar Tan fácil a veces ¿Qué podemos hacer? Aparte de estas recomendaciones O con esto ya Bueno Todo el mundo Tenemos permeabilidad intestinal Todos Tenemos permeabilidad intestinal Eso Eso es importante saberlo Ay Aquí tenía una luz Y ya se me apagó Entonces Esto ¿Por qué? Porque no solo La permeabilidad intestinal Viene de De lo que hice mal O sea Quiero cambiar esta idea Que a veces De culpabilidad Que eso no ayuda a nada Y es hasta religioso Esto Y no me gusta Porque es como un trauma Y no ayuda en nada Es como No Bueno Somos responsables Y hay consecuencias De lo que hacemos Por supuesto Y aprendemos Porque Bueno Tenemos que ir aprendiendo Y nunca se acaba de aprender Todo el mundo Tenemos permeabilidad intestinal Por el estrés Simplemente por la vida Por la oxidación Porque Nuestro ambiente Ahora mismo Es estresante Es lleno de procesados Bueno Nos han dicho De que Estamos sentados Que esto no es natural Estamos sentados Un montón de rato Trabajamos de noche O sea Vamos en contra Del ciclo circadiano Este Comemos Todos tenemos Tenemos algo De permeabilidad Y desequilibrio intestinal Esto por un lado Ahora Si hay esto Un síntoma muy evidente De mastitis De repetición Yo Iría A un especialista Por supuesto Porque Habría que revisar Algún aspecto De todo esto Para ir eficazmente A ayudar En lo que necesitas Yo haría esto Porque A veces Está bien Las recomendaciones Que dais Pero Si no hay un contexto Metabólico Estable Entonces Por mucho Chocos que comas Sí Por mucho Chocos que comas Es que Te lo acabas Porque El contexto Está desequilibrado No hay Normalidad Glicémica Estabilidad Y entonces Bueno Se desequilibra ¿No? Entonces No No funciona ¿No? Entonces Es esto Yo Yo Iría A A profundizar Más Lo que Lo que tiene La madre Y además Bueno Ya de paso ¿No? Se prepara Para ¿No? Para ir Siendo coherentes ¿No? Que es Es una etapa Para dar ejemplo ¿No? Después Vamos a hablar Un poquito también De nutrición infantil ¿No? Que ¿Cuáles son las claves? Luego tendremos En otro directo Tendremos a Marta Serra Que nos va a dar Recetitas Y días Para hacer Baby Let Weaning Que A nivel nutricional ¿Vale? Vamos a A ver ¿Qué pautas ¿Qué puntos Clave Crees que tenemos Que tener en cuenta En la nutrición? Porque Nosotras Fomentamos la lactancia Porque creemos Que es el mejor alimento Pero después De tu lactancia Ese bebé Pues va a ir comiendo ¿No? ¿Qué es lo que Deberíamos tener Más en cuenta? Pues Bueno Un montón de cosas Hay talleres Es que son tantas cosas Porque Claro Yo veo Que a veces Hay creencias También de la madre De cuando va A destetar ¿No? Como de que El niño Va a comer ¿No? Y ya los que Lo hemos hecho Vemos que No empiezan A comer Hasta después De que empiezan Dos, tres meses Estar jugando Entonces Hay muchas creencias Que cambiar Por allí Yo diría Así un consejo Como general Sería que Es progresivo Es un progreso Es un progreso Entonces Hay que tener paciencia Y Ser coherentes Hay que ser coherentes Más que nada Es que eso es Ya lo más importante ¿No? Empezar a Tener un contexto Otra vez hablo De contexto ¿No? Contexto Pues saludable En todo ¿No? Relajado Julio Basurto Dice mucho Lo de la relajación En todos sus libros Solo habla de eso Está bien Pero No es lo único Pero es muy importante ¿No? Es decir No presión No obligar Que cuesta Cuando ya van Haciéndose mayores Porque no dejan de comer Al año ¿No? Al año Tienen aquella Parada de crecimiento Que el bebé no come ¿No? No come Y tú ahí Estás como Es que no come Solo toma pecho Y dices No, pues ya está comiendo ¿Verdad? Que de todas maneras La alimentación Es complementaria Hasta el año La alimentación Es complementaria Además las madres Que también lo trato En mis talleres Que tenemos Una creencia Una relación De la comida Como nosotros Somos el alimento Y las que hemos Hemos dado pecho Entonces Tienes un Un rollo Emocional Con que tu hijo No coma O sea Entonces Hay que irlo cambiando Como si es como un rechazo ¿No? ¿Verdad? Total Entonces Hay que ir trabajando Eso Que también Hablo de eso ¿No? Porque es súper importante ¿No? Como darte cuenta ¿No? Ser consciente De Bueno Yo voy a Sí, siempre seré El alimento Pero a lo mejor Me voy a convertir Luego en alimento Emocional Luego la comida ¿No? Va a ser su alimento Nutricional Pero es progresivo Poco a poco Y que el niño No coma No te está culpando No quiere decir nada Estás respetando Su regulación De apetito Y saciedad Que a muchos Bueno A lo mejor Nos costó más Esto Porque si tomamos Leche artificial O si Esto lo tenemos Alterado ¿No? Entonces Ay, ¿me escuchas Bien? No sé si te quedaste allí Hola, hola Te he perdido un poquito Hola, ¿me escuchas? No sé Hola Sí, ahora sí A ver Yo te escucho bien Pues un poco ¿Vosotras? Sí A ver Pilar Yo bien Sí Pilar, de hecho ¿No? Nos dice la frase Mi hijo no me come Cuando la frase debería ser Mi hijo no come ¿No? Como el título del libro Realmente Ya sería eso ¿No? Mi hijo me come A mí Me lo hace a mí Sí, a veces nos lo tomamos A lo personal Sí Tienes toda la razón Pilar Sí, sí Es que eso es Claro Porque Mediatamente Estamos allí Vinculadas Entonces Es una culpa Aún Bueno Que esto ya Lo íbamos trabajando Durante toda la vida Vamos trabajando En otros ámbitos Sí Ahora Me escucho Un poquito entrecortado Yo no te veo tan nítida Como hace un rato Ahora te escucho bien Pero te veo un poco más Borrosa No sé luego Cómo quedará La grabación Espero que bien Y cuéntanos un poco Cómo te pueden contactar Las personas Que pues Que tengan algún problema De diarcesis estacional O que quieran hacer Algún taller De Baby Let Winning Bueno Hablamos En tu página web Bueno El taller Los talleres De Baby Let Winning Los voy haciendo A través de Principalmente De la caseta Del árbol En Reus Vale Ahora El último Online Es con ellos Con los que trabajo Vale Y para Consulta En Tarragona Estoy en En el centro médico Ramblanova En Ramblanova 103 Vale Y luego estoy en Ability Salud Cerca de Es una clínica Cerca de Juan 23 Sí Y estoy en esas clínicas Entonces Claro Allí me podéis Contactar Si necesitáis Desde antes Del embarazo Durante el embarazo En cualquier Primozo del embarazo Y después del embarazo Yo recomiendo Hacerse una visita Es que Una visita Como para Ver Dónde estoy Y hacia dónde voy Yo creo Que es fundamental Y Entonces Todas esas dudas Hay que resolverlas La suplementación También Que es súper importante La suplementación Entonces Si queréis revisar Todo eso ¿Qué tipo de suplementación Para las mamás Embarazadas? Porque a veces nos dan Unas pautas Un médico te da Unas Otras Otras Como nutricionista Como ginecóloga ¿Qué tipo de suplementación Crees Aparte del ácido fólico Que es el típico ¿No? Que dan todo el mundo Vitamina D3 Más K2 Omega 3 Probióticos Pero hay que pausarlos Y básicamente Más o menos eso Luego hay que revisar Tu analítica Para mirar La permeabilidad intestinal Y entonces Ya miramos Bueno Algunos electrolitos O bueno Esto ya se mira Como más personalizado Dependiendo de la persona Sí Pero más o menos Eso Vamos a ver Si tenemos por aquí Alguna preguntita A ver si alguien Sí Maite dice que se corta Mi imagen ¿Tú me ves bien, Rosy? Ahora bien Pero hace rato Sí se cortaba tu imagen Era igual Tu conexión Ah, Pilar nos pregunta Si haces Consultas online Fuera de Tarragona Porque tú Trabajas presencialmente En Tarragona Fuera de Tarragona Trabajas online ¿Verdad? Eh, no En embarazo No En embarazo No No Solo en diabetes Solo en diabetes Sí En embarazo No Pero bueno Lo podría mirar No 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 hago consultas Aisladas Porque No me gusta Que no haya continuidad Que A mí Me enfoco En programas De educación En diabetes En prevención En diabetes Y en diabetes Cuando ya hay Porque es algo integral Que hago Es algo Que no son consultas Aisladas Que luego el seguimiento Es un rollo Porque la persona Se desvincula Les doy seguimiento Mucho más Continuo Un acompañamiento Grupal Personalizado Con vídeos Con Bueno Con diferentes Y para familias ¿Verdad? Rosy Para familias con niños Que tienen diabetes También hace Esto es lo que más me enfoco Claro Esto es lo que más me enfoco Entonces sí Y entonces en embarazo No me lo he planteado De hacerlo Así Pero bueno Podría Podría hacerlo Tal vez Porque esto Me gusta de algo Más completo Sí Nos pregunta Ana Que qué alimentos No puede comer Una mamá Que tiene diabetes Sensacional Bueno Muchos carbohidratos Muchos carbohidratos Son los que mayor impacto Glucémico tienen Entonces son los que Hay que cuidar Pero Hay que hacerlo De forma efectiva Entonces Bueno Por aquí Para mí No es profesional Darte ninguna pauta Porque estoy limitada En información No sé En qué trimestre estás No sé Tus niveles de glucemia No sé Qué tratamiento Utilizas Suplementación Como para decirte bien Pero hay que Hacerlo de forma integral ¿Vale? Esto es lo que te puedo decir Es decir No solamente es Qué quito Y qué no quito Porque me llegan Con muchos errores Que hacen Solamente por Ah bueno Yo me meto Y hago una dieta Acetogénica Y hago no sé cuánto Y luego Con una descompensación Porque nos vamos Al extremo Pero en general Bueno Pues muchos carbohidratos Provocan una respuesta Severa O muy fuerte De glucosa No solo en personas Con diabetes gestacional Sino en toda la gente Y provoca Una inestabilidad Constante Entonces no serían Convenientes Porque ya el embarazo Es diabetogénico Pues a nadie le conviene Pues bien Carbohidratos procesados También entiendo ¿No Rosy? Porque hay mucho Azúcar oculto Que a veces No somos conscientes De que está ahí ¿No? Bueno Una salsa de tomate Ahí no lleva azúcar Y cuando le da etiqueta O mil cosas ¿No? Por poner un ejemplo De algo que no sea sospechoso Es el marzano Total Nos hacen otra preguntita Por aquí Nos dice que no ha podido Escuchar toda la charla Y La pregunta es Durante la lactancia ¿Por qué es importante Que la madre tome yodo? Bueno Esto a veces ¿No? Ha habido consejos Se ha aconsejado A tomar yodo Luego que no Luego que sí Los primeros tres meses Que sí siete ¿Qué nos dices De la suplementación De yodo En la lactancia? El yodo se fall Bueno Sí Lo que pasa es que Hay que luego Personalizarlo ¿No? Hay que mirar Cómo está su salud De tiroides ¿No? Sus Bueno Sus antecedentes Pero Sí Se recomienda ¿No? Se recomienda Claro que sí Sobre todo Yo más que eso Recomendaría Tomar sal marina Yodada Entonces ya lo Tenemos como un poquito Controlado De forma natural Pero luego Hay que personalizar ¿Vale? Hay que ver La persona O algas Que tienen más cuidado De tomar más algas En la alimentación Estas cosas Sí Pero Con cuidado también Porque a veces Podemos Controlada ¿No? Un poquito Controlar por analítica Para que no se nos vaya Con la analítica Total Sí La que no vio Bueno Se quedará guardado ¿No? Se quedará aquí guardado Para que la vea completa Si no falla la técnica Nos preguntan Lo de la vitamina D Para el bebé Sí Hemos dicho En el embarazo Has comentado Que en el embarazo Pues recomiendas Tomar vitamina D Y para el bebé Claro Por supuesto Si todos Tenemos el mito Que como tenemos mucho sol Pues no hace falta O a veces Nos lo reunimos Al pediatra Y otras veces No ¿No? Pero ¿Qué cantidad de rosy Para un bebé pequeñito? ¿Qué cantidades darías? Bueno Depende Del tamaño Del tamaño del bebé ¿Cuándo deberíamos empezar Más o menos Los suplementos De vitamina D? No Inmediatamente Que nace No Sino más Bueno A ver Es que depende También Pero Yo comenzaría Más o menos Al mes Al mes Dos meses O más ¿No? Pero También hay que ir con cuidado Hay que ver que vitamina D Y luego Todos están Bajísimos Todos los bebés Están bajísimos De vitamina D Eso ya es una cosa Y luego Lo que decías De lo del sol Y todo esto Es que Lo de la vitamina D Hay que hacer un doctorado En ello Porque es Todo un temazo Porque No la absorbemos igual Es una hormona Además Que tiene que ver Con defensas O sea No solo con el calcio En los huesos Con resistencia a la insulina Es una hormona Súper importante Entonces El cómo se absorbe El cómo ¿No? El qué tan predisponente Estamos De que tengamos niveles bajos Es un temazo ¿No? Pero Sí En general Yo recomiendo A bebés Y a mamás Tomarlo Luego hay que comprobar La dosis Con la analítica ¿No? Ah claro Nos dice Carlos Que ha leído el libro Del doctor Jason Fung El código de la diabetes Que nos dice Ya está No sé A ver ¿Qué le quieres comentar? Dice Me acaban de diagnosticar Deficit leve De vitamina D Y tengo que tomar Suplementos Una ampolla al mes Necesaria que mi bebé Siga con dosis De vitamina D Bueno A ver En primer lugar La dosis esta Que mandan De una dosis al mes No me gusta Porque no es nada Fisiológica Además es solo de tres No tiene K2 Bueno No es fisiológico Tener una Una vez al mes Una super dosis Que además Si te lo mires ahí La analítica Te va a salir Mega alto Y luego Cuando al mes Te va a salir Super bajo Y no es nada Fisiológico Tenerlo así Esto en primer lugar Luego Los parámetros De laboratorio Son muy bajos También O sea Hay que ver Los niveles óptimos Que quieres tener De vitamina D En sangre Que no son Los de laboratorio En fin O sea Varios detalles Y luego Según tu historial No es lo mismo Alguien con asma No es lo mismo Alguien con Bueno Depende de su historial Pues afinamos Qué nivel sería bueno Para cada persona Tomarlo De forma crónica Constante Porque Bueno Lo que vemos Es esto En mis 15 años De experiencia clínica Es que La dejas de tomar Y se baja Totalmente Yo lo he comprobado En mi propia piel Sí O a la que llega el invierno Si no te estás suplementando En el plano A lo mejor aguantas Un poquito más Pero Con esta vida Que llevamos encerrados Y los bebés Pues entiendo Que pasa lo mismo Que los niños Pasan muchas horas En el cole Y por mucho Que salgan media hora Al patio Luego pasamos muchas horas Encerrados Y suele estar bajita Sí O sea Que tú le recomiendas A Maite Que mejor Que le pautaran Una dosis Un poco Más regular Hay que mirarlo Esto con el nutricionista Se puede consultar ¿Qué más nos dicen por aquí? Ana Como quieras No he visto yo Que haya ninguna pregunta Ah sí Perdón Se me ha escapado Diabetes gestacional Algún consejo ¿Algún consejo Para regular el valor En ayunas? Los otros valores Van bien Es que No lo sé Porque No sé Qué utilizas No sé cuánto peso No sé En qué trimestre estás En qué semana De la gestación ¿Quieres contar Un poquito más? No lo sé A mí no me gusta Dar consulta por aquí No lo veo Ni profesional Y es limitada La información que tengo Es decir Al final es como No lo suelo hacer Lo veo muy poco profesional De hecho No lo sé No lo sé Maite Porque depende ¿No? Depende De hecho A eso me dedico Pero depende Una glucemia Una fotografía Que me dices tú No sé Yo tengo que ver Tu patrón Tengo que mirar Qué te hace falta Que mirar Qué comes Qué haces Cuánto pesas Es decir Bueno Más profundamente ¿No? Sí Ah La pregunta del libro Que nos comenta Que lo que quería decir Era Que si Que si has leído Este libro Y si lo recomiendas El código de la diabetes Sí 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 lo recomiendo Sí 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 Vale No sé si teníamos Alguna otra pregunta Y en mi blog También podéis leer Bueno Diabetesbien.com Diagonalblog Y ahí me podéis encontrar Que tengo muchos recursos Gratuitos Sí Como vamos a dejar El vídeo colgado ¿No? Pues podemos poner En comentarios Vale Los enlaces Para que te Para que te encuentren Y si no Podéis Darle aquí arriba A diabetesbien Y seguir a Rosy Que comparte Cosas súper interesantes ¿No? El otro día Estuve viendo Una charla que hizo En Zoom Luego has puesto también Un Un vídeo ¿No? En Instagram Hace poco Sobre Si los niños Pueden hacer low carb O no También súper interesante Sí Sí Y sobre diabetes gestacional También profundice Hace unas dos semanas En mi canal de YouTube Sí Sí Así en YouTube Muy bien También tienes el canal de YouTube Que vas colgando cositas También me acuerdo Hace un tiempo Hiciste un Un directo también Con Vanessa Callejón Que la vamos a tener El 26 Creo 26 de marzo O si no es el 26 El 23 No sé El viernes 26 de marzo Creo que es Déjame que compruebe Sí Vamos a tener También tienes uno Que creo que Dejó colgado También en En su IGTV Muy bien Sí Pues Nosotras Muchísimas gracias Por estar aquí A ver si tienen Alguna otra pregunta Gracias a ti Eva Y por vuestra labor Que Enhorabuena Que la sigáis haciendo Porque yo me pongo A pensar en eso De las mamis Que ahora mismo Yo como me vi Y luego sin tener Un grupo Presencial Me sabe mal Porque Para mí Fue De supervivencia Total O sea Yo algo me hubiese Pasado Si no hubiese tenido Como un grupo De apoyo Una tribu Donde Y me sentía Súper bien Y bueno Vas allí A observar A compartir Entonces Qué bien Que lo sigáis haciendo Sí Pues Más que nunca Nos encontramos Esas necesidades De seguir con el grupo Aunque sea Bueno No son las condiciones Óptimas No nos vamos a engañar Pero Pues bueno Ahora ya Aprovechando Invito a todas las que estén aquí Si quieren Luego a las 6 Nos conectamos Tienen el enlace En nuestra bio Todos los viernes De 6 a 7 Que aunque no sea lo óptimo Porque nos gusta más ¿No? El contacto directo Pero como Pues como no se puede Además nos reunimos En un CAP Que no es el lugar Ideal ahora Como para hacer una reunión ¿No? Pues Pues bueno Es eso Es poder mantener esto Además pues bueno Tenemos esta oportunidad De poder Poder hacer directos contigo Y con toda la gente Que nos va a venir Y hablar de cosas interesantes Y bueno Lo tendremos ahí Colgado Como referencia Para el futuro Muchísimas gracias El por la invitación Y bueno Hablamos De todas formas Cuando queráis Si no hay más preguntas Despedimos a Rosy Y ya en Nada En 20 minutitos A las que quieran Las invitamos A la reunión Muchísimas gracias Gracias Se va Chao 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 A ver A ver